Desde que estalló la crisis de abril el año pasado, más de 60.000 nicaragüenses se han refugiado en Costa Rica huyendo de la represión. Para la mayoría, el exilio no solamente implica un duro proceso de adaptación a condiciones económicas y sociales sumamente precarias, sino además sobrevivir con traumas psicosociales que representan un problema de salud. Marta Irene Sánchez, Catis Juárez y Alfonso Malespin, integrantes de la plataforma digital República 18, nos cuentan la historia del trauma de los exiliados. El exilio es infierno, el exilio es doloroso, el exilio es, Dios mío, podemos decir tanto, yo creo que es de las cosas más fuertes que puede vivir un ser humano, porque no es solo un luto, es uno tras otro tras otro. Yo tenía mi plan de vida, yo tenía una estructura de vida a largo plazo ya formada, y que en un momento todo se quiebre como un cristal cayendo, es terrible. Nadie sabe lo que es vivir el exilio, si no lo ha vivido. Mi nombre es Nidieliza Monterrey Guillén, tengo 25 años, soy psicóloga y nací en la ciudad de Bluefields. Yo llegué a Costa Rica el 21 de julio del 2018. Yo fui sobreviviente del ataque del 13 de julio a la parroquia Divina Misericordia, con la operación limpieza, en donde nos sacaron a todos los estudiantes que permanecíamos atrincherados en la UNAM. Estamos refugiados en la iglesia, pero no tienen piedad, están disparando para acá. Llegamos a un país desconocido, la moneda es totalmente desconocida, y es un país carísimo como para sobrevivir de lo que nos pueden mandar de Nicaragua, donde la economía está tan quebrada. No conoces a nadie, no tenés idea de ¿y ahora qué? ¿y cómo estudio? Es perder tu identidad, y esa es una de las cosas más difíciles, porque de pronto te preguntas ¿y aquí quién soy? Me llamo Yohelo Aiziga, era estudiante de la UNAM Managua, estudiaba la carrera de análisis clínico quinto año, soy originario de la ciudad de Rivas. Desde que empezó esta insurrección yo me involucré desde el 20 de abril con un solo fin que era ayudar en la manera médica, en atención médica, porque desde un momento que se cerraron las puertas de hospitales a heridos, a muchachos protestantes y que no teníamos como atenderlos, entonces mi primera y única visión que tuve fue disponerme a dar atención médica. Durante el proceso de trancheramiento en UNAM Managua yo empecé a recibir amenazas, donde me enviaban fotos mías, fotos de mis compañeros del puesto médico, donde nos decían que nos iban a matar. Después lo que nos confirmó todo fue cuando empezaron a hacer los procesos de expulsiones en la universidad y yo salgo encabezando la lista de expulsados de la universidad, entonces eso fue lo que empezó a llenarme de miedo y a temer por mi vida en Nicaragua. Mi nombre es Lisset Molina Cruz, nacida en Chontales, residía en Matagalpa y trabajaba en Matagalpa hace 19 años con una profesión de médico, especialista en pediatría. No teníamos programado salir del país, esto fue algo repentino, digamos que hasta una medida de emergencia, porque incluso en el momento que decidimos salir del país con mi familia, no nos encontrábamos en Matagalpa, habíamos salido de vacaciones, porque fue en el periodo de vacaciones, en diciembre, y pues recibimos noticias fuera de nuestra casa, que había un asedio, persecución, que habían militares rodeando mi casa. Cuando vos salís de tu país, lo primero que perdés es tu territorio, significa de cosas muy concretas, de perder tu casa, de perder tu cama, tus olores, tus sabores. Para todo mundo fue una tremenda sacudida y que sí ha tenido un impacto, ha tenido un impacto en la salud, entonces vos te encontras desde manifestaciones como insomnio, diarrea, enojo, depresión. Estar acá no ha sido fácil, hemos tenido, por lo menos en mi caso, he tenido que luchar contra depresiones, problemas de concentración. Se miran como menos, entonces en muchos momentos es la tristeza lo que inunda siempre, tristeza, melancolía, extrañar a la familia, extrañar a lo que uno tenía, amigos. Hay traumas, mucha tristeza, duelos, duelos por todas las pérdidas que se han vivido. Hay gente de diferentes edades, hay una de diferentes clases sociales, niveles de educación también. Sin embargo, aún con las diferencias se puede generalizar el sentimiento de duelo, el sentimiento de haber sido avasallados y haber sido echados de Nicaragua, porque esa es la vivencia, es como yo no quería venirme, yo no pedí estar acá. Desde que llegué acá, desde que puse un pie en Costa Rica, yo he soñado con pesadillas, con que mis mismos amigos me matan, con que me corro de la policía, con que cruzo techo, con que escucho disparos. No todo el mundo logra controlar sus emociones y tenemos problemas mucho más grandes, como la pérdida de un ser querido en el exilio que me ha tocado vivir. Quiero decir, su muerte nos deja una gran lección. Él luchó, él tenía coraje y tenía las mismas intenciones que todos los jóvenes o todas las personas, los civiles, campesinos, que hoy estamos en el exilio y era de regresar a Nicaragua. Él cumplió con su parte. Pero no pudo, desgraciadamente, manejar todo ese cóctel de emociones que nos provoca el exilio. Buscar la sobrevivencia en un país en donde es difícil reinsertarte como un profesional, en donde tenés que decidirte a trabajar en la oportunidad que se te aparezca, que te genere un ingreso para sobrevivir y no andar como un indigente pidiendo en la calle o durmiendo en las calles. Tal vez nosotros no estuvimos en El Chipote, ni ella en La Esperanza, pero este país para nosotros significa una cárcel también, así de grande, con fronteras como todos los países. Sí hay depresión, sí hay llantos, soy humano, sí hay soledad, sí hace falta la familia, hay mucha nostalgia y digamos que tal vez sea la familia, pero también hay muchas necesidades que no podemos suplir acá. La gente que estuvo en las barricadas, muchos de ellos andan como indigentes y mi primer sentimiento es que yo no quiero llegar a esos niveles porque de la forma que vamos y cómo se van marcando las pautas tarde o temprano podemos caer y llevar ese tipo de vida de muchos de los que están durmiendo en los parques, yo a veces lloro, porque es difícil, a veces no tomas dinero, a veces pasas 15, 22 días sin un solo cordobas y a veces uno tiene que comer al siguiente día y yo he comido aquí por la gente que me ha apoyado. La persona no tiene las herramientas emocionales para expresarlas, para vivirlas, como por ejemplo si está profundamente triste, poder llorar, desahogarse, tener una red de apoyo que te sostiene, que te acompaña, si no hay eso la persona está mucho más vulnerable y se expresa a través de enfermedades. Cuando salí de allá, salí sano, pero cuando entré aquí entré en una etapa de ansiedad y muchas enfermedades psicológicas, entonces fue como que resulté con diabetes acá, resulté con muchas enfermedades que no me las esperaba. Bueno, entré en un estado depresivo porque acostumbrarte a otra casa, a otro nivel que no es, o sea, más el de nosotros que es lugares rurales y acostumbrarte a la ciudad, es difícil. Costa Rica, a pesar de que ha tenido una política de apertura migratoria en el tema de salud, ha tenido las puertas cerradas para la gran mayoría de la población. Sabemos que el país tiene dificultades económicas, que no es fácil recibir de repente a 60.000 personas, 70.000 personas, pero también sabemos que hay donantes externos que están esperando la gestión del gobierno de Costa Rica y no se hace. Y la pregunta es, ¿por qué no se hace? El acceso a la salud mental, el acceso a la contención, a la contención de todo lo que tú has sufrido, pues son casos que ha podido ver un grupo, que ha podido ver Médicos Sin Frontera, pero no es algo generalizado. Casi que es como un lujo, digamos, pensar en tener una atención psicosocial adecuada. No es que sea la panacea, es que es integral, es la escucha, es la contención, es tener, ojalá rehacer tu proyecto de vida, es tener documentos, es ser persona, o sea, poder ser persona nuevamente. Yo no puedo olvidar lo que yo viví, yo no puedo dejar de imaginar el cuerpo de mi amigo muerto, desangrado. Entonces son cosas que yo no puedo superar, que yo no puedo olvidar y mucho menos saber de que yo tengo familia ya corriendo peligro. No se puede, no se puede estar tranquilo o tener esa paz, esa salud mental, ese bienestar óptimo soñado. Cuando tu país está en crisis, cuando hay mucho dolor, cuando todos los días hay una tragedia nueva, y cuando todos esos problemas te tocan enfrentarlos solo. ¡Cero campesinos! ¡No eran delincuentes! ¡Cero campesinos! ¡No eran delincuentes! Ese es el reportaje del colectivo República 18, una nueva plataforma digital de periodistas desde el exilio.